y muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal y pues bueno chicos en esta ocasión estaremos viendo la llegada de los tots de la serie chicos como pueden ver ya está aquí dentro del juego de fifa model 21 y pues en esta ocasión estaremos viendo lo que tienes que hacer esta semana desde cómo conseguir más puntos para la serie lo que tienes que hacer también para completar los hitos de tickets extra los que te parecen también en las reservas para así obtener más tickets del tos y tener más recompensas totalmente gratis también estaremos viendo la plantilla más barata para poder sacar a este de bright de gr96 que como podemos ver chicos está bastante chetado la verdad es que para tener este yo el refuerzo en 10 el de marcaje y que esté en gr96 tiene buen ritmo y tiene muy buena defensa súper recomendado este de break para los que tengan un full milán un full inter de milán perdón o los que tengan seria o simplemente lo quieran implementar a su equipo chicos así que antes de empezar el vídeo te invito a suscribirte dejar tu me gusta y activar la campanita de comunicaciones para ser el primer de todos mis vídeos y saber más información como esta dicho esto también te recuerdo que estoy sorteando un pase estelar y que si quieres participar pues te dejo una tarjetita en la parte superior derecha para que si puedas ganarte ese pase estelar número 8 y tu cuenta de fifa mal 21 sea mucho más chetada de lo que ya está empezamos primero que nada porque obviamente recomendar este que tenemos que jugar los tres juegos de habilidad ya que saben de que cada jugo habilidad nos contiene 25 tickets del tots a la primera victoria después de un de un reinicio ver los tres anuncios diarios es sumamente importante porque aunque no lo crean es de vital importancia para completar el hito de los tickets extra mucha gente tiene los errores de que no completa los 300 de energía gastadas de hecho hasta se quedan a 4 energía de poder este ganar estos 500 tickets y es porque no ven los anuncios chicos recuerden diariamente ver los tres anuncios de este los tots pues del evento los tots en esta en esta ocasión de los tots de la serie y también comprar un pack de ofertas de moneda es decir 12 de energía diariamente para así completar el hito que nos da en las misiones del tots como podemos ver aquí que nos da misiones del pase estelar también nos da misiones del tots y así poder completar de la manera más sencilla el pase del tots y tener las mejores recompensas recuerden chicos de que sería este comprar ese perdón comprar la oferta de monedas una vez al día recomendadamente otra cosa que también estaremos viendo aquí vendría a ser la plantilla más barata para poder sacar a este de break que estoy seguro que muchos de ustedes entraron a este vídeo por lo que es este de break que como podemos ver el desafío de creación de plantillas nos pide 90 grl tres jugadores del tots de la serie a seis jugadores de la serie a también y exactamente solamente seis jugadores recuerden que todos tienen que ser este formar un equipo de grl 90 es decir en el dcp y pues ya están viendo en la pantalla saben de que créditos en la descripción al creador de esta plantilla chicos recordemos también de que tenemos reservas es decir las reservas de los tots que es sumamente importante dar los cinco giros chicos recordemos de que es sumamente importante ya que este para dar los cinco giros pues necesitaremos las fichas de ruleta y recordemos que al dar los cinco giros nos darían 500 tickets del tots por eso es sumamente importante donde podemos conseguir esas fichas pues en la pestaña principal nos dan 100 en la pestaña de el pase de la serie a también no en esa no nos dan pero a la que me refiero es a esta chicos de hecho voy a mostrarles nos vamos a la pestaña principal y como pueden ver en esta en esta la que hablaba el especial de los tots aquí es donde nos dan también fichas y recordemos de que cada este cinco días nos darían otro giro y aquí en donde estamos viendo el especial de la serie aquí como pueden ver vamos a tener también ficha chicos estas fichas y con eso nos darían tres giros recordemos de que debemos completar cinco giros para poder tener los 500 tickets del tots y por último chicos lo más importante y es que tenemos ya acá los jugadores de la serie y mucho ojo acá pongan demasiada atención porque los iconos que tendremos aquí vieris totalmente free to play gastando 11 mil puntos y también vamos a tener que completar el hito de los 500 a ver aquí lo explico rápidamente si tú ya sacaste los dos de gr99 lo único que tienes que hacer es sacar a milinkovic savage y a cuadrado que como podemos ver están acá este muy chetado ese cuadrado la verdad y también muy chetado este milinkovic savage recordemos de que si ya sacaste a los de gr99 lo que tienes que hacer es sacar a milinkovic savage y a cuadrado y con eso sacándola ambos te daría para tener estos 500 tickets del tots y en caso de que no haya sacado a esos de gr99 pues la verdad es que te recomiendo sacar a estos dos de gr99 y venderlos ya que se van a vender bastante bien en el mercado si es que los llegas a sacar de la manera más rápida posible y como podemos sacarla de la manera más rápida posible pues ahora sí gastando nuestros tickets todos que como pueden ver aquí yo tengo 8850 y este para sacar a uno de estos gr99 pues ya simplemente faltarían alrededor de dos mil puntos así que sumamente importante sacarlos muy rápido y venderlos a un precio bastante elevado en el mercado para así tenerlas suficientemente monedas y poder este prepararte de la mejor manera para los utos chicos así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse dejar su me gusta y adiós